Hola, ¿qué tal? Yo soy Fran, bienvenido y bienvenido a un día más a mi canal. Como podéis ver, estoy en un sitio totalmente diferente y es que ya no estoy en mi casa. Estoy en Málaga, donde estoy tirando la carrera y como podéis ver, la habitación y la santería está un poquito vacía. Así que me disculpo por ello. En el vídeo de hoy voy a hablar de Títres de la Magia, de Iria Parente y Serena y Pascual, un libro que me ha encantado y que espero que os animéis a leerlo. Así que, ¡empezamos! Títres de la Magia Títres de la Magia está publicado por Nocturna Editorial y nos traslada de nuevo a Maravilia, el lugar donde sucedieron los hechos de sueños de piedra. Aquí, como protagonistas, tenemos a Hassan, que ya lo conocemos de antes, y a Clarence, que son dos estudiantes de la Torre Oscura de Idil. Estos dos negromantes van a embarcarse en una aventura porque han empezado a comercializarse unos venenos para los cuales no hay antídoto. Y el objetivo de dicha aventura va a ser desentrañar tanto el origen como encontrar dichos antídotos. Antes de nada, el primer personaje que quiero hablar es Hassan, que ya lo conocíamos de antes y es que ya lleva tres años estudiando en la Torre de Idil como negromante. Me ha hecho muchísima ilusión volver a leer de él, sobre todo tener su punto de vista, y es que es algo que en sueños de piedra sí que lo eché de menos, aunque era entendible que la historia se descentrara en Liniam y Azmael. Hassan sigue siendo el mismo niño de siempre, un poquito más maduro, pero sigue creyendo en esos cuentos de hadas que le contaban de pequeño y tengo que decir que su evolución a lo largo de las páginas del libro me ha encantado. Ha conocido de primera mano y va conociendo a lo largo de las páginas que es el amor, a veces que son los celos, y sobre todo nos va a demostrar Iria y Selene a través de este libro que Hassan va a poder convertirse en el héroe que él siempre ha soñado. Y de verdad, es algo que cuando yo tuve el libro entre las manos y leía sobre Hassan, me hacía muchísima ilusión porque es un personaje que se le coge muchísimo cariño. Si no se lo cogiste en sueños de piedra, se lo va a coger en este libro porque es súper agradable. Clarence, por su parte, es nuestro otro protagonista. Él es el heredero de la torre de Idil y en su espalda pesa el hecho de tener que ser lo suficiente, tener que ser lo bastante bueno como quieren sus tíos para en un futuro ponerse a las riendas de la torre. Clarence es un personaje con mucha oscuridad, también mucha luz. Tiene ese hecho de que nunca ha salido de aventura, nunca ha salido al mundo exterior. Se siente muy cómodo en la torre y al salir al mundo exterior se va a dar cuenta de que no es como él esperaba, hay mucha maldad y que no siempre pueden salir las cosas bien, que se puede fracasar y que no va a importar porque lo que hay que hacer es seguir adelante y es algo que me ha gustado mucho de Clarence. Además, otro aspecto de los que voy a hablar más adelante es que la homosexualidad del personaje se trata de una forma súper real, es decir, no se le da tanta importancia como un problema y bueno, tampoco me quiero adelantar mucho porque es algo que me gusta. Y por último, quiero decir, aunque espero que no sea mucho spoiler, es que en Táctiles de la Magia vamos a tener de nuevo a Azmael y a Lin. Me ha encantado, doy las gracias a las autoras por haberme regalado de nuevo a estos personajes. O sea, leer sobre ellos me gustó muchísimo y es cierto de que en este libro vamos a tener esa aventura, ese mes que vivían ellos a lo largo de esos 30 años, si no me equivoco, que suceden entre el último capítulo de Sueños de Piedra y el epílogo y me hizo tanta ilusión cuando aparecieron en las páginas que me faltó chillar, ¿vale? Para afianzar aún más esta reseña lo que voy a hacer es hablar de tres temas que me han gustado muchísimo del libro. Creo que es de más pequeño a mayor y el primero de ellos es el hecho de que los nigromantes pueden ver el aura de las personas. Fue un detalle que introdujeron las autoras que me gustó muchísimo. Al parecer ellas han dicho que va a tener mucha importancia en las futuras publicaciones. Me gustó muchísimo esas descripciones que hacían, tanto de alguien cuando está a punto de morir, qué es lo que le pasa a su aura, cuando alguien ha pasado algo malo y su aura se fragmenta, se vuelve un poco más oscura. Es algo que me ha gustado muchísimo. También el detalle del colgante que llevan los nigromantes que les permiten que nadie pueda ver su aura fue genial y es algo que me he obligado a comentar porque me gustó. Otro tema del que quiero hablar y creo que es un poquito más importante que el anterior se trata de la homosexualidad, el cómo está vista en el libro y es que no se le da importancia ahí en algunos momentos en los que personajes como la tía de Claire o incluso Lynn, hablan de la homosexualidad como algo totalmente natural. Es decir, no le dan una importancia por el hecho de que es un hombre que se enamora de otro hombre. Me gusta muchísimo. A Claire se le toma muchísimo cariño, no solo por esto, sino por el hecho de estar enamorado de Hassan, algo que se sabe desde el primer capítulo desde el punto de vista de Claire. Y me encantó. Yo de verdad le agradezco muchísimo a Iria y a Selene que hayan hecho esto, de que la homosexualidad sea súper natural o al menos lo parezca en maravilla y es algo que se lo diré en la presentación de Málaga que iré porque se lo agradezco tanto, me gusta tanto leer algo así en un libro que me emocionó muchísimo. Y el último tema del que voy a hablar y creo que es el más importante y la enseñanza que nos va a mostrar a este libro es el fracaso, no el fracaso como tal, sino que no hay que tenerle miedo al fracaso, que a veces fracasar es bueno. Uno cuando fracasa no se puede quedar estancado de decir no soy lo suficientemente bueno, me siento mal. Creo que Iria y Selene lo que han querido demostrar es que no debemos de rendirnos, me ha gustado muchísimo. Y se ve muy bien en Clarence que ese miedo que tiene al fracaso a veces nos impide ver las cosas buenas que nos vamos a encontrar el día a día y es algo que es muy importante que cuando terminéis el libro os vais a dar cuenta y vosotros mismos vais a reflexionar de que muchas veces nosotros, yo como lector, muchas veces he tenido miedo al fracaso en mi vida y este libro prácticamente nos enseña de que no tenemos que tener miedo a esto y de que de todos los errores se aprende y de que se puede seguir adelante. Y por último voy a añadir que Títere de la Magia me ha gustado muchísimo más que Sueños de Piedra, no sé si ha sido porque le tenía muchísimas ganas o porque me ha gustado más, a lo mejor porque yo a Clarence y a Hassan los amo, pero me ha gustado muchísimo más y creo que si no habéis leído Sueños de Piedra os lo recomiendo, pero también os recomiendo muchísimo este porque es maravilloso y espero que lo leáis. Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os animáis a leer Títere de la Magia porque de verdad os obligo, o sea ya no es solo que os animo, yo os obligo a que leáis Títere de la Magia. Si habéis leído ya el libro podéis dejarme en los comentarios qué os ha parecido, qué compartís conmigo, qué fue lo que a vosotros más os gustó y siempre podéis dejar un like si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Así que ¡Chao!